Los 11 deportes que integran la agrupación de tiempos y marcas de la provincia de Cienfos durante los últimos 5 años se presenta como la de mejores resultados de la provincia y en el aporte de atletas a centros de alto rendimiento nacionales y con resultados en eventos foráneos y en casa. Próximo a concluir el 2022, en tal sentido el director de tiempos y marcas en la provincia dio sus consideraciones. Hemos terminado en primer lugar el deporte escolar, cuarto en juvenil y en la categoría social estamos dentro de los primeros lugares también hasta la fecha. Es destacar que en esta agrupación hay entre 6 o 7 deportes que están entre el 1 al 5 a nivel nacional por cuáles son los que más apuntos aportan y por eso hemos obtenido el primer lugar en los juegos escolares y cuarto en juvenil. No estamos contentos con el cuarto lugar en juvenil porque hasta el año pasado nosotros estamos entre los primeros tres en juvenil. Vamos a trabajar este año para mejorar el cuarto lugar y tratar de mantener el primer lugar en los escolares. El retorno de remo categoría escolar al primer lugar en los juegos nacionales y las medallas de plata en el mundial de levantamiento de pesas de Elizabeth Reyes Intensa y la de oro de Marifel Izarría, también en esta disciplina en el Panamericano de Deporte están entre los labros más importantes de la agrupación en 2022. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.